Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, sí. ¿Cómo te llamas? Cristófer. Muy bien. Soy Mike. Voy contigo y Matei, ¿vale? ¿De dónde eres? Bueno, español, pero nacido en Suiza. Vengo a probar por la primera vez. Salto en Paracaídas. Entonces subimos hasta 5.000 metros. Es mucho más que normal. Tenemos más de 20 segundos en carrera libre. Es mucho. Gracias. 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 Gracias.